... Volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política. Tiene usted la palabra, don Somedian. Es cierto que me tocaba, ya estaba desconectando. Bueno, yo más que nada, volviendo un poquito adelante a la situación, a mí en principio me parece importante el giro que ha tomado la alcaldesa. Y lo digo porque hace tres jueves decía en la radio, en una entrevista que le hicieron, que en las políticas sociales municipales solo se podía poner parche. Entonces me alegro que cambie esa visión y que ahora piense que un plan integral es una medida bastante importante. De todas formas, el plan integral no solamente va a solucionar esto, porque hay un problema de fondo, que es la renta mínima a las personas que no pueden sustentarse. Hay personas que están sustentando hogares. Hace falta una renta mínima para esas personas que no son capaces, que no les damos una respuesta que se desarrolle profesionalmente. A esas personas que son dependientes, que ahora mismo vemos que se ha estancado otra vez la cifra en el gobierno de Canarias para dar de alta a las personas que están en situación de dependencia. Y es una cifra que ha dado también el Estado, que entra en confrontación con la que da el gobierno de Canarias, comparado al segundo puesto de alta que ocupó cuando nosotros estábamos en el gobierno, el Partido Socialista, que se llegó al segundo puesto nacional de alta en esta materia. Entonces, si no corregimos esas cosas, un plan a lo mejor no va a solucionar todos los problemas, pero sí que me parece que es un primer paso. Y como decía antes, igualmente queremos confiar en la buena voluntad y siempre y cuando vaya con el espíritu de progreso, pues nos encontrarán ahí, pero igualmente hay que insistir que hay que ficalizar esa acción. Hay que pensar en las personas que están en casa, las personas que soportan esa precariedad que están soportando ahora mismo laboralmente, los que tienen la fortuna de trabajar. Y evidentemente hay que trabajar, como decíamos, todas las políticas públicas de empleo, sanidad, educación, que son súper importantes y consolidarlas, además de la igualdad. Bueno, este no es el momento de criticarse, sino el momento de aunar, el momento de sacar adelante el plan, el plan que recordamos de acción social, de medio ambiente, de rehabilitación, de accesibilidad y de impulso económico. Es un momento de contar con aquellos colectivos, con aquellas personas que realmente conocen la situación real de la zona y sacar adelante este proyecto. Es un momento, como digo, de aunar y de estar todos a una. Cerramos ya este bloque. Eloy. El voto 176 de Nueva Canarias. Todo el Estado español, aparte de Cataluña, ha mirado para el Valle de Ginama. Este dinero viene porque se consiguió con ese voto. Se consiguió dinero para empezar este plan integral. Recordemos que por las necesidades del Valle de Ginama era el sitio donde se tenía que depositar todas las esperanzas ahora mismo para que este plan integral comience. Estoy seguro que todos los partidos políticos van a estar apoyándonos y van a trabajar de forma directa en este tema para que pueda darle continuidad hasta el 2027, que es la idea. Y, bueno, simplemente decir que esto no es excluyente para que podamos tener otros planes, como puede ser el DUCI, que ojalá lo consigamos, los 5,8 millones de euros que van a ser repartidos con los palmas, lógicamente. Eso no tiene nada que ver con el plan integral en cuanto a lo económico y que podamos seguir trabajando con el FEDECAM, con cooperación, que ya ahí podemos tener más un equilibrio territorial para la ciudad de Telde y hacer todas estas inversiones en infraestructuras, en materia económica, en materia de empleo, en materia social, que tanto anhela Telde y que después de unas políticas de ajuste, pues ya se merece. Y también quiero decir que, bueno, que todos los planes tienen un comienzo y tendrán un final. No se puede empezar con todo a la vez, pero estoy de acuerdo con los compañeros, que es un plan transversal en donde están integradas todas las concejalías y están integradas los órganos administrativos supramunicipales que gobiernan hoy en día. ¿No lo es, Daniel? Bueno, pues yo no voy a ser yo la que diga que desde mi formación política ni yo vamos a estar en contra de realizar un plan integral en GINAMA. Nosotros lo único que no le vemos, no queremos decir que no sea bueno, no queremos decir que no sea necesario, como hemos dicho en varias ocasiones, lo que realmente que no le vemos es quizá el sentido tan que se le ha dado. Yo lo que creo que es un poco más de lo que estamos haciendo y ojalá podamos ver que sigue hacia adelante y que se consigue lo que realmente yo creo que le hace falta al Valle de GINAMA desde hace muchos años, que no es rehabilitarlo, que sí pasa por eso también, pero que no es solamente eso y que ya se está haciendo y que lo venimos haciendo desde la época nuestra con los ARU, sino yo creo que lo importante es mover el motor económico y social del Valle de GINAMA, aumentar su renta, que ya nosotros también lo vamos diciendo desde hace tiempo en el Parlamento de Canarias, son mínimos, hay muchos mantenedores de seis personas, entonces habrá que buscar una serie de políticas que los ayuden y que creo que ahora mismo en esta primera fase no hacemos mucho más de lo que ya estábamos haciendo. Bueno, yo quiero pedir a mis vecinos y a mis vecinas, pues precisamente eso, que digan lo que quieren para el barrio y que sea esto, esperemos un plan activo y un plan abierto, que se pueda abrir a, digamos, aportaciones y que pueda ir evolucionando y además que sirva verdaderamente para corregir esas desigualdades, para que el Valle de GINAMA ya deje de ser el estigma y deje de ser, digamos, la situación desfavorable de un municipio. Queremos que nos trate como cualquier otro ciudadano y por eso creo que los vecinos y las vecinas tienen mucho que aportar y mucho que decir ahí y como repetirán, como repetirán, te vuelvo a repetir, vamos a estar siempre y cuando fiscalizando esa acción y además vamos a estar haciendo propuestas. Bueno, pues toda la organización de Coalición Canaria está comprometida con esta situación social y económica que hay en el Valle de GINAMA, en todo GINAMA y desde la diputada Ana Oramas en el Parlamento, la 175, si lo permiten, ella con la negociación presupuestaria, el Gobierno de Canarias y tanto, en este caso el Gobierno de Canarias, como el Ayuntamiento de Telde, en el que también estamos en gobierno, estamos comprometidos con toda esta situación y repito que es una forma o es el momento de aunar y de sacar adelante todos estos proyectos, pero siempre contando con los vecinos y las vecinas del lugar. Pues vamos a tocar también a otros temas de actualidad y en este caso, directo e indirectamente, también nos afecta, ¿no? Estamos hablando de la situación de España, estamos hablando de la situación Cataluña-España-España-Catalunya. Bueno, este asunto que tanto nos tiene a todos preocupados desde la distancia, pero siguiendo todos los medios de comunicación, yo lo vivo desde el partido de Nueva Canarias, un partido que es nacionalista, pero que mira muy lejos, por decirte que no lo somos los independentistas, no somos en absoluto independentistas, lo podríamos ver desde el punto de mira de que la mayoría de los canarios lo pidiesen o que existiera dos tercios de la Cámara en el Parlamento de Canarias que nos permitiese hacer un referéndum para ese objetivo. Pero en este caso dista mucho de la realidad y de lo que Nueva Canarias piensa y cree. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con lo que ha sucedido en Cataluña. Primero, porque no se han conseguido los dos tercios en el Parlamento para poder hacer este referéndum, porque el referéndum carece de todo sentido legal, jurídico y de todo criterio. Hay una mayoría simple, que no se ha hecho ni siquiera una votación en orden, sino recogida las papeletas de cualquier manera. Yo creo que no se ha hecho ni un recuento en condiciones. Y lo que más nos preocupa es la fractura social que está provocando en la sociedad catalana y que además son de consecuencias inimaginables. Estos días hablaba con dos sociólogos de prestigio y me decían que, bueno, esto primero no entiende quién puede estar asesorando a Puigdemont, a Junquera o a la CUP. En este sentido, porque las consecuencias que pueden venir, sobre todo en la parte económica, pueden ser muy duras para Cataluña. Por lo tanto, nosotros lo que creemos es que el diálogo tiene que estar por encima del conflicto y que por encima de todo eso tiene que estar la decisión de las personas. Y en este caso, la decisión de las personas es la no independencia. María Eugenia. Bueno, pues yo, referente a la situación de Cataluña, también, pues evidentemente la seguimos muy de cerca. Nosotros, desde nuestro partido, pues siempre lo estamos manifestando. Es una situación alegal desde el primer momento. Se saltan todas las leyes para votar una ley del referéndum para ir a votar. Un referéndum ilegal desde el principio. Un referéndum que no tiene en cuenta la mayoría de la sociedad catalana. La sociedad catalana está en la calle. Es un golpe a la democracia lo que se ha producido, tal como lo han dicho, pues no tanto el partido como otros partidos como ciudadanos. Es un golpe a la democracia porque han silenciado o quieren silenciar a la mayoría de la sociedad catalana que pide permanecer en España. España es una, somos una única nación y así hemos llegado a muchos sitios. Pero aparte de todo eso, existen unos procedimientos legales que si se hubiesen cumplido y se hubiese establecido dentro de la ley, pues hombre, si usted lo quiere y está usted dentro de la ley, oiga, pídame usted dialogar cuando usted esté dentro de la ley. Ahora, a mí lo que me parece que sí, que hay que dialogar, pero ¿qué me va a pedir usted a mí? Porque si es república o soy independiente o pertenezco a la nación, porque poco que menos ayer asistimos a la declaración intencional de independencia, con suspenso, forma eslovena, para ver si lo conseguimos así, de una situación que es completamente ilegal. Y luego usted me dice, para yo dialogar, ¿por qué quiere usted dialogar conmigo? Que estoy yo fuera de la ley. ¿Usted quiere dialogar conmigo? ¿Cómo me hago en república? Evidentemente, yo creo que, además, tal como dice el compañero, estoy de acuerdo en una cosa muy, muy importante. Aquí ya no es el golpe a la democracia, que es importantísimo. Aquí se han vulnerado los derechos de la sociedad catalana. Se ha perjudicado a la sociedad catalana porque hay muchas empresas que han decidido irse porque no tienen seguridad de estar viviendo o de tener sus sedes allí. Los catalanes, al día del referéndum, se preguntaban. Había muchos que iban a los bancos para saber dónde podían sacar su dinero. Toda esa mayoría ha salido a la calle y le ha pedido a este señor que se vaya, que los deje, que ellos quieren seguir siendo nacionalistas, pero ahora es cuando están saliendo a la calle porque la han tenido silenciada. Con lo cual, me parece que es bastante fuerte y creo que lo que está todo fuera de la ley no se puede permitir. Pues es que voy a decir yo, evidentemente, cuando se hacen cosas que no están amparadas por la ley y son de difícil apoyo, ¿no? Aquí fue contra el reglamento de la Cámara, contra el reglamento de su propia Cámara. Inclusive, los letrados del Parlamento catalán dijeron que era ilegal convocar un referéndum. Entonces, cuando se plantean estas cuestiones que están al margen de la ley, el Estado de Derecho tiene unos mecanismos que se activan automáticamente para evitarlo. Como, por ejemplo, la activación o el recurso constitucional. El imperio de la ley, también, que el imperio de la ley quiere decir que la ley prevalece sobre todos los intereses y sobre todas las personas, incluso del gobierno, para evitar la arbitrariedad, también tiene un mecanismo que funciona independientemente. Entonces, se activan esos dos mecanismos y dicen que no se puede celebrar. El gobierno catalán decide, inclusive, celebrarlo, creando una fractura social en un marco de convivencia que todos los españoles nos hemos esforzado desde el año 78 en cohesionar, ¿no? Ese marco de convivencia se ha visto amenazado. Entonces, el Partido Socialista es un partido constitucionalista porque ayudó a crear esa constitución, fue parte de ella y además ha costado vida. Con eso no se puede frivolizar. Precisamente por eso, el Partido Socialista ha apoyado al gobierno en la acción de, por ejemplo, ahora de pedir que aclare la situación al presidente del gobierno de Cataluña. Pero, ¿por qué? En el Partido Socialista tenemos un sentido de Estado y Estado de Derecho y el Estado de Derecho es estar con las personas y con las personas que piensan diferente y con las personas que no opinan como nosotros. O sea, da igual las que opinan diferente o las que opinan igual. Hay que estar con todo. Entonces, vamos a estar con el gobierno del Estado. Hemos pedido diálogo y además, ya lo pedíamos antes. Desde el principio, la primera palabra del Partido Socialista fue diálogo. Durante el momento fue diálogo. La calle salió y pidió diálogo y después hemos seguido pidiendo diálogo. Por lo cual, vamos a apoyar, digamos, al Estado también, evidentemente. Ahora mismo tenemos una comisión, que es la comisión para analizar el modelo territorial, a la que ahora se han sumado prácticamente todos los partidos, que va a tener una duración de unos seis meses. Y a partir de ahí, que también ha estado de acuerdo ahora mismo el gobierno, de hablar que podemos revisar ese marco de convivencia. Porque el 78, la realidad en ese momento, y la realidad ahora, en el siglo XXI, pues puede haber diferido y evoluciona. Y los debates son buenos. Podemos hablar. Se nos ha dicho que a partir de que termine esa comisión, vamos a hablar de la reforma constitucional. Por lo que, nosotros somos ese partido, digamos, constitucionalista, porque estamos con la Constitución, también hay que decir que no se nos olvide que, evidentemente, siempre que sea la respuesta del gobierno proporcional, estaremos con ello. También lo que pasó en Cataluña, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y, evidentemente, a ninguno le agrada ver que haya personas en el suelo o lo que sea. Pero, por matado judicial, si mandan a esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a desalojar, pues, evidentemente, a veces, desgraciadamente, tienen que ejecutarlo por las fuerzas. Pero tenemos que apoyar a esos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están en la calle para la defensa de los derechos de todos los ciudadanos. Tenemos que apoyarlos. Con lo mismo que decimos que no queremos la violencia, con la misma contundencia tenemos que decir que los apoyamos, porque no es incompatible. A ver. Sí, bueno, con el tema catalán, bajo mi punto de vista, lo que se ha hecho es tirar abajo la convivencia que hemos tenido durante 40 años atrás. Es muy fácil ahora decir diálogo cuando no ha habido una sensibilidad o un especial tacto para llegar a estas distintas ramas de nacionalismo o de independentismo, como el catalán. Esto ha sido un golpe a la democracia. Bajo nuestro punto de vista, ha sido un referéndum que no lo es. Es algo ilegal o alegal, que no tiene sustento. Sí tenemos que retrotraernos un poco atrás y tenemos que ver cuándo fue la aprobación del estatuto catalán aquel que el Tribunal Constitucional tiró en su mayoría en el año 2010. Y por eso digo que ha pasado muchos años, desde el año 2010 hasta 2017, en los que no ha habido un tacto especial y una negociación adecuada. Intentar ahora apelar al diálogo en el minuto de descuento parece un poco ilógico. Bueno, yo no estoy de acuerdo con los porrazos y los golpes que se llevó la ciudadanía. Por otra parte, apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado. Tuvieron que echarle arresto para estar ahí y luchar contra una serie de consecuencias en contra de ellos, que supuso una situación difícil. Pero nunca voy a defender que se le castiga a la ciudadanía de la manera que sucedió, por los motivos que fuese. A nosotros nos preocupa qué es lo que puede pasar el pospartido, qué es lo que puede pasar durante y después de este proceso, que no se sabe todavía bien en qué situación se va a situar Puigdemont después de las declaraciones hoy de Rajoy. Si se va a declarar independiente, si no lo va a hacer, después de este requerimiento, qué es lo que va a hacer. Primero porque ya la fractura de la sociedad catalana se ha producido. Esto ahora, para que pegue esto de nuevo, esto va a costar. Esto no se sabe, porque además Puigdemont está fastidiado. Tome la decisión que tome. Por un lado tiene al gobierno de España que le va a apretar y si toma la otra decisión le va a apretar la CUP. Por lo tanto, tendrá que ser una decisión que le dieron creo que ocho días para tomarla, si no estoy equivocado, y va a estar en una situación un poco complicada. Y nosotros miramos desde lo que se pueda minimizar o reducir en cuanto a las negociaciones que ha llevado a cabo Nueva Canaria gracias al voto 176. Porque bueno, se ha conseguido una serie de garantías a la sociedad canaria que ahora, esperemos, yo entiendo que no, que el gobierno español no vaya a entrar en un diálogo de esa forma con Puigdemont a ofrecerle cosas. Estas son cosas que tenemos en la cabeza, pero yo entiendo que eso no se va a producir. Sí que es verdad que esto al final va a provocar que en la economía se resienta. Pero la economía financiera es la economía productiva. Ya está pasando que están los grandes bancos como Sabadell o la Kaiser cambiando su sede social. Ahora la compañera me informaba que Planeta, yo lo había leído que estaba posible, pero no sabía que se había comunicado ya, que cambien la sede social y detrás de eso va a venir ya que lo cambien físicamente. Por lo tanto, el panadero, el del taller, el fontanero, el electricista, cuando vaya a pedir un crédito, lo va a tener más complicado y por lo tanto eso va a implicar que ponga gente en la calle y que se resienta la economía catalana. La fábrica decía, que está en Martorell, también decía los empleados que si se iba a la fábrica, ellos iban detrás. Por lo tanto, esto es un tema bastante serio, que es lo que yo decía antes. ¿Cómo es posible que ningún sociólogo haya advertido, a lo mejor si lo hizo, a la ejecutiva catalana que ha intentado llevar a cabo este golpe de Estado prácticamente, de las consecuencias negativas que iban a tener para la sociedad? Bueno, yo en referente a los cuerpos de seguridad del Estado, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tal como el compañero Semirán dijo, están para velar por la Constitución, por velar por la legalidad y si usted se pone, las cargas policiales existen y han existido, no son del todo, no, hay que alabarlas evidentemente, pero si usted se pone delante de una cola de personas a decirle a usted, desalojen y usted no desaloja, usted comprenderá que en algún momento hay un estatuto que les permite a ellos, pues, intentar desalojar y si cuando tú no quieres desalojar, tendrás que desalojar por la fuerza. No es el mejor, no es el mejor contexto que podamos decir que se pueda producir, ni estoy alabándolo, pero creo que ejercieron su trabajo, nos guste o no nos guste y no fue la imagen que se ha querido dar desde muchos sitios como que dieron a diestro y siniestro, ya todos estamos aquí y aunque seamos más jóvenes, habrá gente que no es tan jóvenes y creo que en nuestra época sí que te daban a diestro y siniestro y sin tener en cuenta ni para desalojarte, creo que no es el caso, creo que realizaron su trabajo y por tanto merecen todo mi apoyo y mi respeto y no seré yo quien diga que no me gusta la violencia, de acuerdo, pero que ejercieron su trabajo y que no fue una cosa que hicieran desmesurada. También hubo mucha gente que te pusieron niños delante y lo que pasa es que siempre se ponen partes distintas. Respecto a lo que estábamos diciendo, evidentemente en un referéndum ilegal, yo preocupada, principalmente voy a decir, yo el señor Pudemont debe de estar bastante preocupado porque según lo que, aparte de tener una, pues por decirlo de alguna manera, estar en una situación complicada o con sus socios de gobiernos de la CUP o con el gobierno de España por la declaración que vaya a hacer, también esta tarde manifestaba que, bueno, muchos manifestaban que sería un error pues irlo a detener. Nosotros le deberíamos decir a este señor que lo que se ha hecho si él declara a la República es un delito que está contemplado en el Código Penal y que con ello lleva una pena de prisión de 15 años o de 20. Entonces, cuando una persona, 15 años en este caso exactamente, entonces cuando una persona hace una serie de, por voluntad propia, hace una serie de actos, tiene que ser consecuencia de con sus actos. No puedo decir, hago esto, pero oiga, no me vengan usted, sería un tremendo error detenerme. Digo, pues entonces no le diga a usted al que roba el coche, que lo robe, porque es que entonces le voy a decir, es que lo robo, pero sería un tremendo error que usted me detuviera. O sea, quien tiene que hacer, es una comparación un poco, pero para que nos entendamos. Entonces, si usted hace una serie de actos, le conllevará a usted a una. Entonces, ahora mismo él está en una situación extraña, ha producido, yo creo que ya él sabe que ha producido una fractura bastante importante, ya no solo a nivel Estado Cataluña, que es muy importante, ha producido la fractura de su propio pueblo, ha producido un menoscabo a su economía, y como decía el compañero, ya no solo le dije lo del planeta, ya no solo hay traslado de domicilio social de la Caixa y del Banco Sabadell, antes era a Valencia y a Murcia y ahora están en Madrid, sino que se ha manifestado esta tarde que han cambiado su domicilio fiscal, cosa que ya me parece todavía más tarde. Entonces, creo que este señor, ya le digo, diálogo en que no podremos dialogar si no se atiene a lo que es la ley, y yo creo que no va por ahí. Nosotros hemos compartido, en este caso, ayer incluso lo hemos compartido en dos cortes, dos vídeos, uno del señor Maduro, de las imágenes o lo que interpreta desde otro país la situación de España, vamos a ver si podemos recuperar esas imágenes y compartirlas también con ustedes, y sobre todo en la entrevista, la entrevista que se hacía por parte de Jordi Égoles, de la Sexta, y en este caso a un comisario de Los Mozos, que ahí ha quedado también en muy mal lugar este cuerpo de seguridad de Los Mozos por la pasividad, o en este caso, la situación. Tenemos el de Maduro, pues podemos compartir cómo se puede interpretar la situación de España y cómo lo interpretó el presidente de Venezuela, y en este caso, con unas imágenes de la situación de su propio país. Porque la verdad es que alguien que ha querido dar lesiones a un presidente de un país como ha sido España, al señor Mariano Rajoy, nos guste o no nos guste, cómo ha gestionado o cómo ha llevado este país, alguien que no hace muy poquito tenía en las calles también vecinos y vecinos, en este caso de Venezuela, en contra del gobierno, y la única manera, y en este caso allí sí podemos lamentar, muchas víctimas porque mataron muchas personas a balazos. Pero este, así se definía el señor Maduro, los domingos con Maduro. He visto imágenes terribles, me dicen que hay más de 800 heridos, que hay heridos graves, fotos de personas de la tercera edad, de mujeres de 80, 90 años, que les dispararon unas bolas de goma de este tamaño, de este calibre, les partieron la cara. Impresionante lo que ha hecho Mariano Rajoy con el pueblo pacífico de Cataluña. Así no es Mariano Rajoy. Así no es Cataluña. Bueno, lo que quería era expresarse democráticamente. Es una brutalidad lo que ha cometido Mariano Rajoy contra el pueblo de Cataluña. ¿Dónde hay dictadura? ¡Dónde hay dictadura! ¿Dónde hay dictadura? ¿Y así como lo interpretaba el señor Maduro? Yo realmente creo que el señor Maduro no es nadie para interpretar, y tampoco creo. Yo personalmente cuando lo nombran, pues, Podemos en este caso, o lo nombran otros, creo que no es el modelo a seguir. Y por supuesto, estoy de acuerdo con lo que dice mi partido, aparte mi presidente, yo no lo quiero de compañero de viaje. Personalmente no tengo en Venezuela la imagen de un país a seguir, porque no creo que tengan nada que me pueda aportar a algo mejor, o por lo menos así lo creo yo, y desde luego compañero de viaje no lo quiero. Pero evidentemente, hablando de todo un poco, y sacando como estos días ha estado en bastantes lugares, pues, cortes de lo de Jordi Ébola, y últimamente ya el representante como Alfonso Guerra, que yo creo que no es de mi partido, pero ese señor me gustaría que si tuvieran él, oyeran la pequeña entrevista que le da, que eso sí dice lo que son cargas, lo que es una cosa ilegal, porque un señor que cuando tú eres un partido constitucionalista, tú estás defendiendo un Estado de Derecho, y estás defendiendo... Pero en este caso, fíjate, la entrevista que se le hacía al comisario, y se hablaba de ello, del 27 de mayo, y cómo se desalojaba la plaza en Barcelona, pero fíjate por dónde, y vuelvo, lo repito, un cuerpo que ha sido politizado, de seguridad, que está para el servicio de proteger a los ciudadanos, del color político que sea, se ha utilizado, o en este caso, se ha utilizado por parte del gobierno catalán, por parte de los independentistas, han quedado en un mal lugar, y han reconocido muchos de ellos, al final, cuando se trasladaba a los cuerpos de seguridad, tanto la Guardia Civil, la Policía Nacional, se veía esa imagen del cambio de incendia, e incluso esos abrazos de muchos que no compartían, pero claro, el temor, la amenaza, la cohesión, como han vivido muchos catalanes, no han quedado excepto los mozos de cuadra, por lo cual también hay que ponerle el lugar de estos señores que están al frente, y lo han tenido que vivir, pero ahí vemos, en este caso, que la agresión, la violencia, no tiene disculpas, bien, pero ¿cómo lo interpretamos? Pues así lo interpretó los mozos de cuadra, en estos momentos. ¿De pacífica qué es? ¿Qué es la resistencia pacífica? O sea, resistirse, no es pacífico, lo pacífico es que te digan, oye, levántate y vete, que te tienes que ir, te levantes y te vayas, eso es pacífico. Lo de la resistencia pacífica se lo inventó Gandhi, si Gandhi hubiese estado el 27 de mayo del año pasado en la Plaza Cataluña, hubiese pillado también. Hombre, claro, ¿por qué no? Les tengo que sacar de ahí, ¿cómo les saco? Hablando, oye, y salir, no queremos, les intento arrancar cebollas, intento sacarlos, arrancar cebollas, sí, sí, eso se llamaban carcebollas, ¿y este día sí que ofrecieron resistencia? Hombre, grave, resistencia grave, y los teníamos que sacar. ¿Nunca se equivocan ustedes? Muchas veces, continuamente. ¿Es el caso del desalojo de Plaza Cataluña del 27 de mayo? Ahí hubo muchísimos factores, hubo errores por parte de todos, de los manifestantes, de nosotros, de todo el mundo. Pero la policía tiene que ganar, la policía siempre gana, la policía ejerce lo que la ley dice en representación de la sociedad. Que haya habido a veces manifestaciones aparentemente pacíficas y que la presencia de antidisturbios haya acabado provocando disturbios, ¿no satisface? La policía provoca, es la policía la que provoca la violencia, pero está como, vamos a ver, ¿cómo podemos entender esto? Porque es peligroso decirlo, es que aparece la policía y provoca, pero provoca como, que salimos y decimos, eh, ven, yo creo que no es así, ¿no? Los menos interesados en que todo vaya normal, en que no haya ningún incidente, somos nosotros. Porque siempre, siempre, policías heridos y furgonetas rotas. Claro, para que tengan muchas, pero es que están las justas para los policías. Bueno, ¿algún manifestante también pillar, eh, comisario? Hombre, claro. Ah, vale, vale. Es que es lo suyo. Si estás gestionando datos de violencia, tienes que pillar. Si no quieres que te pasen una manifestación violenta, no estés. Todo lo que te pase lo tienes que asumir. Y eso es así. Independientemente que sea activa o pasiva, mis camiones más. ¿Podemos pasar a ver una práctica de tiro? Pues así ha pensado el comisario de los mozos. Sí. Hay una ley orgánica incluso que regula la colaboración de los cuerpos policiales o de los cuerpos autonómicos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, pues, hay que respetar la legalidad y el no hacerlo, además de poder cometer una ilegalidad, es una irresponsabilidad. Irresponsabilidad como ha tenido Puigdebong, que ha sido el responsable de los porrazos de la gente. Porque su declaración, que al final, bueno, no sabíamos si ha sido declaración o no declaración finalmente, tendrá que aclararlo en cinco días, que es el plazo que se le ha dado. Pero su declaración unilateral del referéndum fuera de la ley y si le dan un mandato judicial a la fuerza y el cuerpo de seguridad del Estado, pues, evidentemente, van a tener que cumplir su función. De gusto a lo que gusta. A mí no me gusta que se le dé por razón a la gente. Claro que no. Claro que no. Pero, evidentemente, tiene que cumplir su función. Me parece grave que los mozos no estén colaborando con esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso sí que me parece atender grave. Pero sí colaboraron en este caso con el gobierno de la Generalidad y hablamos el día después, hablamos el 1 de octubre, donde asistía y en este caso, con esa manifestación que había en Cataluña, pues, les decía a muchos empresarios que cierre el negocio porque hay que estar manifestando y tenemos que estar en cuenta. Por lo cual, la vuelta tiene que ser masiva y te invito a que cierre el negocio porque para eso estamos aquí, para que cierre. Decía el mozo ahora que ante la violencia la policía gana y yo no creo que la violencia, ante la violencia la policía gana, ante la violencia todos perdemos. Me parece una declaración desafortunada de este mozo y creo que ellos deben velar por el cumplimiento de la ley. El problema aquí estaba en la inseguridad jurídica de la ley en sí mismo, del referéndum alegal que hicieron y de a quién se tenían que someter ellos en su... Caramba, había una orden judicial y había, decía, oye, no se puede votar y ustedes tienen que cumplir. Incluso un mando que se les dio unificado para los asuntos de Cataluña que tenían que obedecer también esas instrucciones. Hicieron tomar el pelo, le dijeron, vale, sí, nosotros vamos a hacer cumplir la ley y no se van a votar y al día siguiente, el domingo, pues sí, asistieron pero con una pasividad, oye, no dejan entrar, no, pues bueno, nos vamos. Se translimitaron en el servicio a lo público los mozos de escuadra. Yo vi vídeos que son indignantes. Darle un señor intentar entrar a Cataluña por el carril y meterle la mano dentro del vehículo y moverle el volante que no, que no se entraba a la República Independiente de Cataluña. En fin, pero es que aquí se politizó hasta los niños en el colegio. Entonces al final ha llegado a un extremo que esto no tenía... Pero es que esto puede ser más grave porque ahora empezará a actuar la fiscalía, empezará a haber personas... Aquí lo que pasa es que el asunto político se ha pasado a la sociedad y lo que se ha hecho es crispar a la sociedad. Pues imagínese la imagen de ese padre que va con su niño a puesta y va a la manifestación. Usted imagínese que el fiscal de menores pues ahora lo llame y le imponga una sanción o... También meterse en una manifestación con el niño. No, no, pero usted imagínese eso a ver cómo se lo va a aplicar a ese padre la sanción que le puede caer o lo que le puede caer encima... Que después se vio al final de ese vídeo y se veía como el policía que le estaba ayudando a bajar al niño y diciéndole oye, es que no entres aquí ¿cómo vas a entrar aquí con un niño? Es que era de locos. Pero que se haga política con los niños como vi a los niños con la bandera catalana con las camisetas y ponerlos delante en algunas manifestaciones para... Es que a mí eso esto en pleno siglo XXI y oye y con gente con un cierto nivel es que me parece... No solo eso sino que no se puede politizar la sociedad con un problema que es político o sea, el debate es político y la solución tiene que venir política dialogada con todas las fuerzas no podemos digamos instrumentalizar la sociedad y sobre todo con un fin electoral Es que ha llegado al deporte ¿no? Porque el partido de Barcelona a las pármulas Y además que tampoco se pueden imponderar ellos de decir que son... que representan a la mayoría porque es una responsabilidad mayor cuando es el gobierno y es el gobierno de los que están a favor de la independencia y de los que no están a favor de la independencia Él ha demostrado que es el... digamos el presidente de unos pocos De una mayoría simple Yo estaba comentando que... Yo creo que como se habla tan mal en el vídeo creo que a veces nos perdemos el mozo de escuadra está... El mozo de sí El mozo de... El comisario El comisario El comisario de los mozos no es acertado con su comentario pero lo que dice no es cosa de violencia sino dice la policía tiene que ganar y yo por esa frase entiendo que aquí hay un doble rasero yo creo que cuando la policía tiene que ganar a lo que se refiere es que si yo voy a levantarte de una supuesta manifestación pacífica y yo te... yo te conmino no sé cuántas veces hasta que tú te levantes yo lo que no voy a hacer es que tú te ruías de mí yo tengo un mandato y una orden que tú tienes que yo tienes o por las buenas o por las malas tendrás que salir que evidentemente en este caso hay un doble rasero porque han... han... pues... casi que han demonizado a los cuerpos de inseguridad del Estado y ellos no hicieron nada pero dependiendo en qué situación en la Plaza Cataluña estuvo bien y aquí no entonces es algo así como que tú tienes que tal y luego después ya lo de los niños que es lo que estamos comentando ya no solo vamos a que vamos a las manifestaciones con niños es que se votaron dejaron votar a niños de 14 años que función tiene un niño que vote de 14 años tenemos imágenes de un periodista de Ana Rosa Quintana que se presentó en cuatro colegios y votó en los cuatro oiga usted me está diciendo a mí que hay dos millones de votos oiga aquí te guste a la gente que votó 30 veces o sea que no se podía votar pero encima que hicieron eso tampoco los números nos cuadran porque si hay dos millones de votos si quitamos todos estos que están duplicados triplicados o más y luego por otro lado lo que quiero decir es que los catalanes son siete millones y medio de personas entonces no podemos supeditar que se hace en Cataluña a dos millones de votos triplicados y además votos ilegales y en un censo inexistente en el que yo canario puedo ir a votar allí después se habla de la ley electoral canaria que es injusta pues imagínese para que para don Eloy don Mario Eugenio don Seminan don Abel gracias a los cuatro por estar con nosotros compartiendo este tiempo de debate este tiempo de tertulia este tiempo de coloquio y a ustedes también por supuesto muchas gracias por estar compartiendo un día más este programa más que política el debate político el próximo miércoles volveremos nuevamente con todos ustedes aquí en canal 4DV a partir de las 9 de la noche compartiendo más que política el debate político de la noche